La Asamblea ha aprobado esta proposición que ustedes acaban de leer en donde queremos dejar claridad. La Asamblea ha aprobado trágicamente en la fecha que todos conocemos y la iniciativa del compañero Jorge Méndez resulta bastante positiva en ese sentido. No obstante, yo sí quiero que precisemos para los efectos legales a que haya lugar que aquí no se va a generar un debate propiamente dicho porque las autoridades que hoy hacen presencia entre ellos, las Fuerzas Armadas, no son sujetos de control político para que nosotros hagamos un debate. La Asamblea no tiene ninguna competencia en materia de investigación y por eso ya las autoridades competentes han realizado el proceso. No sé si el Luis Isabel hizo ese procedimiento de protocolo porque el Capitán de Puerto afirma que había 0-3 tribunales, no sé si comprendió el Capitán o dos marineros que el Capitán, un maquinista del Capitán. Lo que yo me pregunto, ¿esta nave y esa capacidad es reglamentario y permitirlo usarse con tan poco personal? Esa es una duda que me asalta. Hiciera también que el señor Comandante Guatacosta nos hiciera saber si Guatacosta recibió la llamada, es una llamada rutinaria. Yo como piloto práctico les confieso que muchas veces hay un barco que ya está a cinco millas y todavía sigue llamando el Guatacosta o el Comando Específico sin nadie le porta. No hay comunicación. Muchas veces tengo que reportar personalmente la novedad de un barco que salpa. Ahora, por las dos horas, llamar al Comando Específico al puente de Guatacosta para avisarles en el barco que salpó. ¿Quién está frecuentando y que está guiando el transcurrido de una mononave que va a la Provención? Yo soy un controlador permanente todavía de los diez años. Si él ha manejado muchas emergencias de aviones, ¿quién lo ha hecho bien? Porque hay un procedimiento para servir. Si un avión debe llamar o ha estado, el avión lo llama, el revivio. Y no llama exactamente ese minuto, uno debe llamarle. Y si no contesta, es porque se ha revivio. ¿Quién hizo eso con el Isabel o con particular la embarcación? ¿Con qué frecuencia debe llamar y chequear dónde están los barcos? ¿Quién contesta esas llamadas? ¿Quién es apreciente a toda hora de esas llamadas? Nadie. Hay que ampliar nuestros procedimientos. Hay que implementar nuevos procedimientos para la emergencia y para el transcurrir normal de las embarcaciones en alta mar. ¿Quién vena por eso a ver si tiene amor y tiene amor? Este es el presidente político. Tenemos que estar en alerta permanente. Esto no podría esperar hasta mañana a la mañana para que volviéramos. Y así lo hicimos. No podríamos hacer eso. No podríamos hacer eso. Me refiero que el maricero de Guadalajara volvió a las 1 y 30 de la mañana. Por Dios santo, el señor Juanito se volvió a las 4 de la mañana con una persona moribunda que murió en tierra sin tener ayuda de nadie. O sea, no podríamos. Hoy día, hasta hoy día están en Italia buscando, recatando los cadáveres, los desaparecidos del crucero Costa Concordia. Y nosotros a las 1 y 30 de la mañana estamos desolviendo los coches de la calle. No es posible. No es posible. No es posible. Yo a las 4 y 30 de la noche que ese día jueves en el hospital de Plata Mental conocí, me presenté con el capitán el capitán de Puerto y le pregunté ¿Ya mandaron aviones de la fuerza aérea hacer seguimiento? Y yo recuerdo que la respuesta del capitán fue no, porque este avión no tiene flip, flip, por lo que más me dijo. Esto fue la respuesta que el capitán me dijo pero ya no me recuerda y no me llaman que tienen sentido. Yo pregunto, yo pregunto al comandante de la fuerza aérea ¿Realmente hicieron todo lo posible o lo imposible por dejar a esta persona con vida? ¿Qué les costaba a ustedes llamar a o a la esquina o a la jena y le dar un avión de allá si no tenían el aparato para poder hacerlo? ¿Nosotros mismos esperábamos a aquella siguiente la madrugada para poder hacerlo? Creo que, creo que yo termino como hoy si sabemos desde las 5 de la tarde desde las 3 de la tarde que reportaron a la policía a las 4 de la tarde que lo sabe la armada ¿Por qué no hicimos todo lo de esfuerzo para hacer esto? ¿Cómo es posible que no tenemos un aparato que pueda detectar a los hombres en la armada teniendo a una hora que a Barranquilla y a Catarina que dependen de esto a los otros? Realmente pienso que nosotros como como la autoridad nos dictó todos los que tenemos que pagar para afrontar la vida de esta persona así que nosotros estamos hablando de que vamos a hacer investigación que está en investigación pero por Dios santo ¿cómo van a investigar si ya tienen la evidencia? ¿Dónde está acá? ¿Cuántos no tienen la evidencia? ¿Cómo van a decir si padeó funcionó o no funcionó o sea de nuestra base por lo que mencionaba aquí significa tenemos la evidencia yo quiero decirle que este caso no está hilado y la preocupación o la indignación que pasó como decía el viernes pasado se recurre a una grave preocupación pues es que tenemos una relación histórica que nos ha dicho que no hemos aprendido los errores no hemos hecho nada por mejorar las condiciones de seguridad de nuestros hombres en el Tamar antes del naufragio de Petirí que mencionó quien empezó del pueblo en el año 76 efectivamente aquí hubo algo como el Acaba, con el Merituel, con el CIFER con el PERSITES que se hundieron estamos hablando del final de los años 70 entendemos que la tecnología no nos ayudaba que no estamos preparados no tenemos todo el aparato logístico que hoy tenemos aquí en San Andrés se puede entender esto el defensor de pueblo mencionó el incidente de Petirí donde se va frente a hoy no se sabe cuándo personas murieron en este báculo hasta la fecha no se sabe más de 30 años después no lo sabemos pero entendemos que era tiempo pasado que no teníamos la tecnología para eso luego vino el incidente del avión a la gaviota el 1 de diciembre del 79 donde 18 personas perdieron la vida y todavía hoy hay personas que como tal ya esperan que lleguen a su familia y nadie supo dar respuesta a eso ¿qué pasó con el avión? es la gaveta que viene a través seguimos entendiendo que hace 30 años y que no era la tecnología el pueblo va a darme un respuesta pero les voy a hablar de un barco de ustedes de 40 pies de metros de loda 6.5 de mayo un barco de 250 toneladas que hace nomás 6 años el 18 de diciembre desapareció sin ningún rastro mencionan a ustedes del intercambio nadie nos ha dado respuesta a nosotros ¿qué pasó con el intercambio? ni siquiera 6 años después hemos tenido el primer reporte oficial diciendo el barco se huyó el barco se desapareció el barco se lo llevaron a la gaveta y no han dicho nada para la fecha no hay un informe oficial de cuanto a muchos se están llegando la fuerza en el armado o la autoría de marina no vi cómo se ha ido todo esto pero eso no es modo para nosotros y teníamos que tomar medidas para mejorar porque así ¿para dónde vamos? el 15 de julio del 2009 el barco se ha ido a estar con 15 personas a voz la otra voz en agua colombiana si no nos llamaban de emergencia no lo rescató nadie lo rescató llegó el barco un barco nicaragüense que fue quien hizo el rescate de estas personas fallecieron dos personas el capitán y el cocinero del barco en agua nuestra y era una embarcación que atrapaba aquí un barco nureño que trabajaba para el vacío y en ese momento nadie respondió de la autoridad máxima colombiana a un cabrón de emergencia de eso hoy tenemos el ministro a ver hace poco tuvimos el atajo de la casa que había causado un daño enorme daño enorme y no tenemos ningún tipo de monitoreo si la mamá se entera porque es que la ciudadanía no va a decir que es un monstruo de más de 100 metros hablando de arriba porque los santos ¿dónde está toda la tecnología? ¿dónde está todo el equipo que manejamos? ¿dónde está la autoridad para que estas cosas se permitan de esa manera? los santos los santos los santos los santos los santos han quedado cosas claras y yo pienso que nosotros debimos haber dado mucho más debamos debamos morir a esta persona en la toma lo debamos solos creo que debe darnos vergüenza a todos lo que ha sucedido este 5 de enero que para mi debe ser y a continuación de presentar al presidente se debe tomar como una fecha de nunca olvidar de cada quien se ande el día de la seguridad no hay que nos permita a nosotros que nos va a dar a las personas que nos llevan aquí a los santos de nuestra falta dejemos un poco más allá y lo vamos a hablar sobre el día aquí están las autoridades que hemos invitado respetuosamente quienes tomarán medidas disciplinarias sobre esto administrativas o penales dependiendo de la responsabilidad que cada uno tiene en eso pero nosotros como ciudadanos no podemos permitirnos que esto pase como un funcionario no podemos perder nosotros solo cuatro días nosotros solo cuatro días que se perdían y lo que repito lo que dije al principio vivimos en un territorio solar donde nomás del año pasado hubo más de 520 mil visitantes en que colombiamos de tenerlos que de alguna manera agravesaron el mar bien sea por un barco o bien sea por un avión ¿de qué es posible a nosotros que la bolina nos explique cuando tomamos un avión en un deluco de vuelo pónganse chaleco y si el galón se cae inflen o no se queman si no vamos a tener el caso de un accidente en el mar que no recae ¿de qué sirve? estas siete personas yo lo dije en la población lucharon solos con unos chalecos salvavidas y amarran a todos a un flotador de esas salvavidas ¿qué tal que Dios no lo permita que damos un sufrimiento y no estamos excepto de eso por Dios estamos además de 500 mil personas que visitan la isla sin contar los miles que van a la providencia sin contar ¿qué pasaría si en lugar de mis isabel hubiese sido el caso marano? ¿qué hubiese pasado? o sea realmente creo que la autoridad venía aquí a una respuesta alguna prueba que está justificada pero realmente nos toca como autoridad revisar un interno que pudimos haber hecho más por estos seres humanos que morirían en la cama yo yo lo digo a ustedes no estamos exentos a esto el crucero más grande de Italia uno de los más modernos mira lo que pasó hace 10 días a nada más no se nos puede sorprender que allá afuera y estamos pidiendo que venga el crucero internacional a la isla con qué garantía le vamos a dar los otros qué garantía vamos a dar a un crucero que tendría 3.000, 4.000 personas a visitar si no tenemos la capacidad para encargar a 4 personas internacionales ¡ahora mismo! ¡ahora mismo! ¡ahora mismo! ¡ahora mismo! primero que eso nos sirva a todas las autoridades a cambiar la mentalidad y lo dije al principio somos un pueblo un destino internacional tenemos que cambiar la mentalidad de vereda somos un pueblo esto realmente es un pueblo internacional y aquí todos vivimos de alguna u otra manera por la influencia del mar hay que tomar acciones correctivas hay que mejorar el protocolo que tal cosa se ha hablado estos días hay que mejorar el protocolo o sea el que el mar tiene que estar no puede estar hablando de que digo para la interna y pila a una nueva experiencia el que no lo puede decir a mí es que no sé el que al final de la fuerza no puede decir que es que no sabía si tenían brincadas para iluminar el mar cuando ya no dejamos no puede es una respuesta que no tenemos que dar nosotros mismos en la comunidad debe darnos pena nosotros mismos decir desde nuestro tiempo obligar yo insisto y yo sé que con la agenda gobernadora lo vamos a hacer a liderar los trabajos y un verdadero proceso de sustitución de un plan de emergencia para la fila porque no lo tenemos doctor hay que trabajar mucho el ex un aplauso ya tiene que más el gobernador que también es un corte de una gran ciudad y vamos a trabajar con esto con esto a mí me puedo ser vivo cuando tenga una pregunta de aquí a provincia o cuente cualquiera de ustedes pero quiero con esto con esto finalizar mi intervención en la noche de hoy no sin sin antes decirle que esto no sirva para gestionar cosas grandes aquí a ti mencionaba la traída de un helicóptero de rescate y eso no no es imposible tenemos la acción aquí en el barrio que debemos hacer acción para eso si hay que recuella el firma hay que hacer lo que sea llámenme yo siempre a los compañeros en la asamblea ninguno nos opondrá eso y tenemos que ir pero realmente tenemos que tener autoridades que estén prestas a atender todo eso con esto incluso señor presidente quiero agradecerles la idea de este debate que conociéramos de primera mano lo que ha sucedido que la familia tenga esta información sé que no quedará con fuertes con lo que está planteado aquí para eso están las autoridades que hagan el análisis y establecer las responsabilidades del caso pero no no puede pasar por alto en la vida en la memoria y en la conciencia de nosotros ellos están los hermanos que pertenevan la vida y no van a ser los últimos si nosotros no implementamos medidas del ordenamiento de arena en esa ocasión los barcos que estaban parqueados en la bahía no quisieron salir a rescatarnos el capitán que estaba en puerto dijo el barco es mío y no salgo a buscarlos se salvaron después de 15 días 4 y todos los que tenían familia perecieron en el mar ni un cuerpo ni una señal ni ninguno que contara como ustedes tuvieron la posibilidad de que alguien contara lo que realmente había sucedido quiero con eso significar que nosotros y yo en particular comparto y entiendo lo que vivieron y viven las familias porque no hay nada más triste que no tener algo de que sostenerse para vivir el duelo es realmente algo difícil de manejar dos precisiones la CREPAD aquí está el capitán de Bombero Willy él me avisó salimos a esa hora que me avisó a recurrir el sector y activamos la CREPAD la CREPAD no se desactivó se suspendieron las reuniones para que los operativos continuaran afuera de hecho cuando decimos que salimos en tierra es porque la recomendación del capitán bomberos de Willy que también es hombre de mar nos decía si están muy a bordo de adecirme las planchas de guardacosta no van a alcanzar a identificar donde están estaban afuera además de la plancha de guardacosta los datos de turismo de Carlos Londoño y del señor Julio en la bomba de Portofino estaban afuera cuando empezamos a pedir que salieran a acompañar el proceso cuando la CREPAD se dio cuenta así fue cuando dijimos que diéramos la búsqueda a bordo de arrecifes y distribuimos las zonas los que pidieron baterías para las linternas fueron los hombres de la defensa civil se los proveímos inmediatamente porque era importante que estuviéramos usando los gordos porque como ustedes bien dicen los marineros ya estaban muy adentro se le pidió a los aviones llamamos a la él se llama no sé como coordinador de plataforma Alonso Howard y le pedimos que los aviones que vinieran entrando colocaran las luces más altas de hecho cuando hablé con Juan me dijo vi toda la noche la luz circular del carro de bomberos parqueada esperando pero no podíamos llegar ni nosotros verlos esto nos hace entender que de verdad como ustedes han manifestado nosotros tenemos que tener unas precauciones y regularmente nos hemos preparado para huracanes y hemos hecho entrenamiento para huracanes y para temblores y para terremotos pero nunca hemos hecho un simulacro para reacciones en el mar y reconocemos nuestra debilidad bueno la debilidad que viene desde antes yo la estoy asumiendo en este momento ¿qué quiere decir? que sí nos tenemos que preparar y tenemos que hacer un gran componente de gestión de riesgo para identificar cuáles son los riesgos en que vivimos los habitantes de San Andrés sabiendo que todo nuestro territorio es agua debe estar ese gran componente ¿qué hemos hecho hasta el momento? le pedimos a las personas que están coordinando todo lo que se quiere al plan de desarrollo que incluya en este capítulo porque incluido el capítulo de gestión de riesgo y prevención de desastres podemos buscar recursos para que estas cosas no se vuelvan a dar y a suceder hace muchos años yo me acuerdo que estaban haciendo la gestión para un helicóptero lo que tienen más tiempo aquí y nos decidieron que de pronto la coradina dijo que hacía mucho ruido hace años ¿sí o no? ¿sí señor? así fue es que nosotros tenemos memorias cortoplasistas que se activan cuando lastima nuestra fibra pero cuando hacemos los recorridos históricos se nos olvidan las cosas que han sucedido y las consecuencias de las determinaciones que tomamos tenemos que empezar a pensar como bien lo hacían ustedes en su versión en esas debilidades que tenemos y en las necesidades que tenemos que activar y tienen razón y tienen que estar dolidos y hay que saber qué pasó y así lo hemos entendido desde la crepada privada le pedimos a cada una de las fuerzas que hiciera sus reportes y nos fuimos con la doctora Emiliana a la policía y al comando para que por favor imprimieran todos los reportes porque quedan grabados y les hemos solicitado a las autoridades que se presten que estén dispuestas que abran para que se pueda investigar los pertinentes porque claro que hay responsables claro que de pronto las familias necesitan saber y entender que hay un responsable para descargar su sentimiento de frustración porque lo que tenemos todos sentimiento de frustración ninguno de nosotros incluyéndonos se dio cuenta de lo que pasó que nos quede entonces como bien han dicho ustedes el interrogante y la lección de que hay muchas dificultades y desastres que se pueden presentar en San Andrés para los cuales no estamos preparados que tenemos que prepararnos que tenemos cada una de las entidades que avistamos con lo que necesitamos la gobernación tampoco tiene una lancha de las actividades ¿cierto? tenemos gente contratada como salvavidas y de pronto no tenemos todas las herramientas que necesitamos es indispensable y sea esta una oportunidad como decía el diputado Mendes de declarar este 5 de enero como el día de la prevención se me olvidó el nombre particular que me dio sí y la sensibilidad no porque aquí es donde tenemos que concentrar nuestra visión ¿cómo evitamos que no es va a suceder con el Susani M en el que murió mi padre como en el Petit B como en el cualquiera y donde cada uno de nosotros tiene que ser responsable yo quiero unirme a ese sentimiento de tristeza y de falta de reacción que tenemos quiero pedirle al pastor Robert que aún en su dolor nos lideren una oración que tenga la fuerza para para liderar muy bien esta oración y que con con ese sentimiento que nos embarga de la tristeza uno del deseo de saber que sucedió y tercero del deseo que tenemos de que no vuelva a suceder nos lideren esa oración por esas personas que perdieron su vida esos seres amados nuestros los que queremos mucho y no quiere decir esto que aquí no estamos reconociendo que si las autoridades dicen que el prepárez responsable será responsable porque habrá que asumir pero que es necesario señor doctor Méndez muchas gracias por ello tuvimos la oportunidad de estar todos cotejando las diversas informaciones de todo el mundo es como cuando sucede un accidente todo el mundo vio a nadie vio a nadie vio a nadie dijo nada cuando tenía que decirlo si esto se chocó el muchacho en la moto es que iba borracho todo el mundo tiene algo que aportar los que tengan que aportar como he dicho las personas que tienen testimonio ayeren los testimonios hagan las denuncias fírmenas ¿cierto procuradora? para que se pueda hacer un hilo constructor y se resuelva la situación uno eso nunca restablecerá el dolor que sentimos ni a nuestras familias jamás pero dará la tranquilidad de que se cuestionó se gustó y se supo que sucedió en realidad ¿concepto suyo sobre este debate? concepto no está muy claro con diligencia más claro de eso no hay todo el mundo se ha dado se podía darse cuenta que exactamente fue lo que pasó la diligencia de ellos ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? Leonicia Tayo yo soy la juniada de Andes ¿su concepto sobre este debate presentado aquí en el seno de la asamblea departamental sobre el siniestro presentado en la motonave de Mijisabel? bueno para mí el debate estuvo sumamente importante aunque dentro de la lógica de la realidad no vamos a volver a las vidas pero quiero felicitar especialmente al diputado Jorge Méndez por la forma en que lideró este debate esta tarde me siento orgulloso de este joven diputado también lamentando profundamente la desaparición de estos amigos y confiando en nuestras autoridades para que no se vuelva a repetir este desenlace del 5 de enero fatídico donde perdieron la vida varios pescadores de nuestras islas en una forma angustiosa desesperante rodeados rodeados de estos tiburones y así sucesivamente que las autoridades tomen 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 conciencia de lo que se requiera y que cada quien ponga un granito de arena para que no se nos va a repetir una tragedia de esta índole porque duele duele aunque no sean familiares de uno sangre de uno duelen a mí me duelen porque tengo 40 años está aquí en esta isla y uno de los sobrevivientes es hijo de un amigo mío que lo conocí Sánchez asistente a este debate realizado en la asamblea departamental sobre el siniestro presentado en la montonada de Mijisabel que concepto le merece esta conferencia realizada bueno gracias por esta oportunidad de irme a toda la comunidad del departamento de Sandra y Prudencia pero muy interesante iniciando por la propuesta hecha por el diputado Jorge Mendes de invitar a todas las autoridades para que le dieran un informe de la comunidad realmente de qué fue lo que sucedió cuál fue la información que ellos pudieron manejar y qué medios tuvieron a su alcance para poder reaccionar e intentar poder rescatar a estas personas encontrar y rescatarlas y devolverlas sanas y sanas a su familia creo que ha sido muy positivo la señora gobernadora de su intervención fue muy clara hay muchas cosas que tenemos que corregir que tenemos que superar y dejemos ya de dejar ese folclorismo en todas estas actividades que manejamos en el departamento y darle más también vía libre a la autoridad que también tomen decisiones dar el apoyo cuando ellos requieran de ciertas herramientas y no los limitemos también que puedan conseguirlas porque eso al final va a beneficiarnos a todos nosotros aquí en la isla en el departamento y especialmente aquellas personas que diariamente están en su actividad en el mar hay algunos temas que son asuntos de investigación por parte de las autoridades competentes frente al tema pero nosotros como asamblea creo que pudimos abrir ese espacio para que la comunidad pudiese cuestionar ellos responder y sacar nuestras propias conclusiones yo difiero o rechazo de plano algunas de los proceder por parte de las autoridades sin embargo no es de mi competencia poder entrar a juzgar en este caso sin embargo lo importante es que se pueda tomar como punto de referencia de que esta es una situación no desaislada que ha sucedido anteriormente y puede volver a suceder si no revisamos nuestros procedimientos de reacción frente a una emergencia y es importante que aquí el CREPAD tomó atenta nota de eso la gobernadora en un acto de mucho honor ha aceptado las falencias que ha tenido el CREPAD y esto importa porque realmente si reconocemos las falencias que tenemos empezaremos a mejorar en esto somos una isla en un territorio insular donde están llegando alrededor de 600 mil personas que atraviesan el mar bien sea por aire o por barco y necesitamos tener una estructura de seguridad que nos permita garantizar la vida de todos los que aquí vivimos tenemos en cuenta que el ejemplo que he puesto es el crucero Costa Concordia de Italia que es un crucero más moderno del mundo y tuvo un accidente de este tipo imaginemos nosotros aquí con un tipo de situación si no pudimos reaccionar como debíamos ser frente a 4 náufragos que tuvimos 7 náufragos que tuvimos entonces lo importante de este debate debe ser que se empiecen a implementar medidas de mejoramiento de protocolo frente a una reacción de reacción frente a una emergencia he propuesto y lo traeré en la próxima sesión que se declare el 5 de enero como el día de seguridad marítima en las islas para que nos permita a nosotros no olvidar nunca este día este día en que fallamos todos y que debemos recordar que debemos mejorar día a día para poder garantizar la vida de los que aquí vivimos ¿hay satisfacción de su parte como autor de la proposición de los conceptos escuchados en este recinto? pues en algunos no lo comparto creo que las autoridades deben mejorar sus procedimientos sin embargo ya queda de manifiesto en esta sesión en las actas y debe ser la autoridad competente quien evalúe cada uno desde el punto de vista disciplinario y hasta judicial la función o el desempeño de cada uno de estos pero quedo satisfecho en que la comunidad pudo conocer de primera mano pudo expresar su opinión y las autoridades pudieron comprometerse en tomar medidas de mejoramiento frente a una eventual emergencia ¿qué espera que venga para los próximos días? pues yo traeré la próxima sesión la proposición para que se declare el 5 de enero como día de la seguridad industrial perdón seguridad marítima no vamos a permitir aquí en las islas que esta fecha se olvide estas cuatro personas que han fallecido luchando solos en alta mar deben tener deben no su muerte no puede ser en vano y debemos luchar para que esto nos sirva de ejemplo para mejorar cada día ¿qué pasó con la invitación al armador? ¿por qué no asistió? realmente es una lástima no entiendo las razones y creo que él tenía que estar presente aquí fue invitado por parte de la asamblea sin embargo inclusive confirmó la asistencia a última hora no lo hizo me parece realmente lamentable que no haya estado porque él pudo haber ofrecido mucha luz a esto que sea la autoridad dentro de su proceso de investigación que determinen las responsabilidades de cada uno de ellos los demás invitados asistieron y quiero agradecer también por la autoridad como tal la autoridad marítima que se presentó aquí con el deber moral de dar la cara a la asamblea a dar la cara a toda esta comunidad que estuvo hoy en el recinto para explicar su versión de los hechos y poder constatar con lo que se ha comentado de manera extraoficial y lo que nosotros como diputados hemos investigado para que entre todos podamos digamos esclarecer un poco se tiene claro que no llegaremos a una verdad absoluta máxime cuando no tenemos en este momento la evidencia que es el barco no tenemos el barco ni siquiera sabemos en este momento donde se encuentra y se ha perdido de alguna manera si se encuentra se habrá perdido la cadena de custodia que nos permitirá hacer una investigación a fondo pero ya se forma parte de las autoridades ya la asamblea ha cumplido con su parte ha abierto el espacio y se han establecido unos compromisos por parte de la gobernación y de la autoridad de mejorar realmente los mecanismos de reacción frente a una emergencia baja baja la la go